Bueno, vamos a ver si a la tercera va la vencida y se nos oye y se nos ve con normalidad. Perdonad por esta performance de música tecno que nos salió al principio, tecno industrial alemán, que nos viene ni a huevo con esto. Y bueno, vamos a empezar ya esta edición de la ventana del CDN, que como ya muchos sabéis es un lugar de encuentro para compartir reflexiones con creadores acerca de la situación y los retos del teatro. Como estamos intentando hacerlo, el tema de hoy es Borrón y Cuenta Nueva, los retos de este teatro desescalado hacia el que nos encaminamos. Y bueno, por empezar las presentaciones, yo soy Quique Bazo, me ha tocado la suerte de ser un poco el anfitrión de este encuentro, y soy la mitad de ese ente autoral que junto con mi hermano Geray firmamos como Quibazo. Hoy vamos a conversar, nada menos que con Golan Shimmel Feni, con la ayuda del traductor y dramaturgo Alberto Lá, y gracias a la complicidad también del Goethe Institute, que nos ha apoyado y nos ha puesto todas las facilidades para este encuentro con Golan Shimmel Feni. Para quienes no estén muy familiarizados con la figura de Golan, él es sin duda uno de los autores alemanes más representados del panorama internacional. De hecho, tiene más de 40 obras, muchas de ellas se han traducido a diferentes idiomas y se han estrenado en más de 40 países. Como autor de teatro, ha trabajado en algunas de las instituciones teatrales más importantes de Alemania, como el Müncher Kammenspieler, la Schaubühne de Berlín, la Deutsches Schauspielhaus de Zürich, o el Budziath de Vianna. Y, por supuesto, en su haber, tiene obras tan importantes y tan especiales, como son La noche árabe, Antes y Después, El dragón de oro, El gran fuego, Odisea, Cien canciones, y Suma y Suma. Tiene muchísimas. Bueno, ya sé que las redes funcionan, porque nos habéis hecho llegar los comentarios de que no funcionaba, pero, a partir de ahora, si queréis hacernos también preguntas y comentarios sobre la conversación, tanto en el chat de Facebook como en el de YouTube, pues nos encantará que nos acompañéis. Y al final de la charla iremos leyendo algunas de esas preguntas que nos enviéis. Así que, nada, vamos a empezar de una vez. Y, Golan, yo quería preguntarte, ¿dónde te pilló el coronavirus cuando llegó? Es decir, ¿en qué estabas trabajando cuando todo esto se paró por completo? ¿Y que nos lo cuentes otra vez? Sí. Irónicamente, cuando empezó el COVID, de verdad, en Europa, yo estaba en el único país en el cual hay ahora, hasta hoy, otras leyes en el resto del mundo. En mitad de febrero, empecé en My World, Malmond, a escenificar una obra que escribí para el teatro de aquí, La Media Luna. Y empezamos los ensayos, evidentemente, con un malestar, con una sensación como inquieta por lo que se avecinaba desde España e Italia. Y inmediatamente después, a principios de marzo, llegó la noticia de que Dinamarca cerraba las fronteras de noche. Definitivamente. Y entonces tuve que largarme de Suecia lo más rápido que pude para llegar hasta mi mujer y a mis hijas en Berlín sin arriesgarme de estar 15 días de cuarentena en Alemania. Entonces, junto a la vestuarista, que también era alemana, de noche, partí, como en una película, para cruzar antes de las 12 del mediodía la frontera danesa. Y entonces se acabó. Lo logramos por los telos. Y entonces empecé el gran confinamiento en Alemania, lo pasé con mi familia en Berlín. ¿Y ahora? Después de que la situación en Alemania se haya relajado notablemente, notablemente más que en España, tuve que volver a Suecia para cumplir con mi contrato aquí como director de escena. Cuando en realidad podría haber trabajado todo el tiempo en Suecia. Desde luego da para... Tienes material para otra obra. Hola. Yo quería... De eso hablaremos luego. Es un tema difícil. Bien. Hola. Yo quería empezar esta conversación recordando el texto que se publicó la semana pasada en El País. Un texto tuyo que aquí se ha traducido. La función no puede continuar. Un texto que tú escribes originalmente para el Süddeutsche Zeitung y que gracias a Adriana Jacome se traduce al castellano. Este es un texto muy curioso porque ha sido adaptado en forma de videomonólogos por diferentes teatros en Alemania y fuera de Alemania. Y en ese texto que escribes hay un hombre, que sin duda eres tú, en un escenario vacío. Ese escenario solo está iluminado por las luces de emergencia y se imagina ese hombre que habla a un público que ya no está ahí por el coronavirus. Yo quería preguntarte cómo surgió este texto. La historia es una historia un poco larga. Me tomaré mi tiempo. Hay una obra de Mía que se estrenó en Múnich el marzo pasado y la obra se llama La grieta en el mundo. Y en esta obra se habla cómo las diez plagas de la Biblia vuelven en una ficción de nueva en el mundo. y es una obra bastante fuerte y hicieron una representación muy bonita en Múnich. Y un periodista de la Süddeutsche Zeitung que es un periódico importante en Alemania vio la representación y a mitad de febrero me llamó y me dijo si su obra tiene mucho de ver con el COVID y si no escribe algún artículo al respecto. Y quizás para un periodista es más fácil que para un escritor porque para mí en aquel momento aunque podía trabajar en Suecia toda la comunidad teatral de todo el mundo estaba derrumbándose mientras yo podía seguir trabajando y eso me tocó me conmovió me hirió entonces volví a Alemania me sentí al escritorio y dije bueno esto es lo único que puedo hacer es escribir este artículo querían un ensayo y digo no hombre no puedo escribir un ensayo no soy un teórico solo puedo escribir sobre mí mismo y entonces durante un par de días no sabía cómo y de repente tuve esta idea de imaginarlo como una ficción teatral en el que el público ya no está y de ahí nació esa carta de amor a un público invisible y entonces el teatro en Múnich dijo podemos hacer una versión de vídeo de esto y el Bernina Ensemble que normalmente no colaboró mucho pero ha dicho vamos a hacer nosotros también un vídeo con esto una adaptación para vídeo y de ahí nació una cosa muy bonita porque en Noruega otro teatro hizo otra adaptación luego otra y ahora viene un tercero en Suecia en Dinamarca en Argentina nuestro amigo Humberto Busto y Adriana hacen algo en México de este texto de repente hay una ola de compartir de acciones porque todos los amigos de teatro hacen algo con eso y eso es algo que nos une a pesar de todas las dificultades para los que no hayan podido leerlo hay un fragmento que me gustaría compartir aquí lo voy a leer despacito para que al verte lo pueda ir produciendo y veas en qué parte me refiero y dice el texto así existe una sola regla el trapo tiene que subir the show must go on aunque nos hayamos caído de la cuerda o tengamos un resfriado vivimos de actuar y ninguno de nosotros puede permitirse una pausa los artistas del teatro independiente no somos personas con ahorros dado que los ingresos no son suficientes the show must go on esta regla ahora está anulada todo paralizado no show anymore la pesadilla de cualquier creador teatral se ha hecho realidad con este texto de fondo Godan yo quería preguntarte cómo es la situación ahora en Alemania y cómo están afrontando tanto salas como creadores el parón total que ha traído el COVID hay una parálisis total es terrorífico así ha sido terrorífico y en los teatros realmente se ha apagado a la luz ahora hay esperanza que poco a poco vuelva a ocurrir algo con gran distancia entre los espectadores con un número limitado de espectadores distancias también en la proxemia del escenario si es posible teatro al aire libre estas son las primeras reflexiones de cómo la gente de teatro en Alemania tiene la esperanza de algún modo de volver a una actividad hola hablando con compañeras y compañeros dramaturgos ha habido gente desde gente que se ha sentido en la necesidad de escribir obras durante el confinamiento hasta quienes se han sentido incapaces de crear en este momento y yo quería preguntarte ¿tú has querido o has podido escribir durante esta crisis? difícilmente con mucha dificultad el primer hecho la primera heroicidad fue escribir este artículo y después como muchos otros autores entró en un tren de depresión porque es difícil imaginar un teatro con un público y escribir para el teatro en este momento y del cual en este momento uno se cuesta imaginar que pueda volver a existir aunque esperemos que eso acabe siendo en algún momento pero es un esfuerzo mental muy grande escribir para un público un esfuerzo del optimismo escribir para institución que no existe eso realmente existe luego pensé bueno en paralelo escribo narrativa novelas justo acabo de terminar mi tercera novela el libro debería salir ahora en verano y luego vino la llamada la editorial ha congelado todo el programa de publicación el libro saldrá en un año un año más tarde porque no sabemos si va a haber la la frankfurter buchmesen ah ya la feria del libro la feria del libro la feria del libro de frankfur en efecto a la que España está invitada como invitado de honor correcto a propósito de esto que nos cuentas Roland es verdad que justo también en abril se iba a publicar tu texto odisea aquí en España en la editorial pero llegó el COVID y ahora mismo nos ha pasado lo mismo no sabremos cuando podremos ver publicado tu texto aquí pero bueno esto era una parte y en ese momento en esa situación que ya no se podía hacer nada uno se dice debería escoger otro trabajo completamente nuevo otro oficio como todos los autores sé que a todos que a todos os pasa como hombre teatro uno está tocado en su existencia más íntima cuando lo más fácil del mundo que es que la gente se junte para ver una obra ya no es posible sé que soy un un niño mimado y que he sido representado en grandes teatros pero me puedo imaginar hacer teatro también en la calle pero en el teatro tampoco es posible y esto realmente es chungo es una situación inimaginable en casa trabajamos mucho con vídeo en formatos de vídeo entonces y escribí un monólogo que hacía mucho que quería escribir el monólogo se llama Carmen y está escrito a la vez en alemán y en inglés y ese sería un texto que se podría eventualmente en un formato de internet eso fue digamos mi último esfuerzo creativo en esta situación y luego dije bueno ya está tampoco está mal parar y uno deja pone paz sobre sí mismo y sobre el mundo y se pone un poco contemplativo leyendo textos de otros compañeros y compañeras me encuentro con que muchos están intentando escribir piezas que capturen algo de este momento tan convulso hay quienes optan por un enfoque más de corte documental que intente capturar la dimensión global de esta pandemia otros en cambio optan por una mirada introspectiva desde sus balcones desde sus casas en cambio a mi hermano y a mí por ejemplo nos resulta imposible escribir algo que hable directamente del tema por eso yo quería preguntarte ¿cómo crees que el teatro será capaz de relatar y reflexionar sobre esta crisis? ¿desde dónde podremos situarnos? y si podemos hacerlo ya o si necesitaremos algún tipo de distancia ya sea temporal o emocional las dos cosas hay que diferenciar nos preguntamos como los textos teatrales o los grupos teatrales barajan el tema COVID entonces estamos demasiado cerca todavía creo si la formulamos así la pregunta es interesante COVID es un fenómeno global y también emocionante misterioso son thriller de aquí a Bolivia Rusia China todos estamos igual esto nunca había existido en la historia de la humanidad según tengo entendido que todo el mundo está en la misma situación en realidad no es cierto hay diferencias económicas que existen pero el virus nos ha conectado a nivel global pero conectar global es difícil para el teatro eso es difícil de representar teatralmente y a su vez todos tenemos con el COVID la misma experiencia tenemos que quedarnos en casa algunos han crecido mucho con la crisis otros están en una situación de estrés permanente sobre todo si tienen hijos en casa y algunos realmente han enfermado y en algunas circunstancias han sido tocados por la muerte son tres complejos temáticos que son enormes el mediano el ámbito mediano en casa sería la clásica pieza de cámara psicodrama pero yo ahora no podría escribirlo probablemente en un par de años en un par de meses podría haber muchos textos interesantes yo mismo necesitaría notablemente más distancia para físicamente poder comprender qué coño ha pasado y eso que a mí me ha ido comparativamente muy bien comparado a la situación de Italia o de España obviamente Roland me gustaría volver un momento otra vez a ese texto que publicaste en el país para leer otro fragmentito que creo que viene muy bien para la pregunta que a continuación quiero hacerte el texto dice así las pandemias rara vez estallan en las obras de teatro algo completamente diferente a lo que ocurre en el cine porque el teatro no trata de muertos vivientes sino de los vivos sobre nosotros con todos nuestros miedos esperanzas y anhelos el teatro es un lugar de libertad de diálogo de reunión el teatro no importa dónde ya sea en Berlín o en La Habana o en México o en Tokio o en París o en Madrid es un lugar donde se celebra la vida misma donde la gente se reúne porque otras personas actúan para ellos allí porque a través del escenario y del texto la sociedad entra en un diálogo consigo misma comparte algo y eso es para decirlo brevemente en una palabra simplemente grandioso a propósito de este texto ahora que el teatro se ha vuelto presencialmente imposible han surgido diferentes alternativas virtuales en esta casa la teatro La Habaría la joven compañía cada vez hay más compañías que están apostando por el teatro en streaming pero entendemos que esto puede ser algo coyuntural ¿cómo crees que volveremos a las salas de teatro físicamente? ¿qué tipo de obras crees que necesitará o querrá ver el público para volver a las salas de teatro? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Alguna palabra me lo piensas? Bueno, creo que estamos todos en el aislamiento, en el intento de hablar entre nosotros, de algún modo, con nuevos medios. Este ahora es el momento de Netflix, hay un entretenimiento también muy fuerte, Netflix, Amazon Prime, es su hora. Y somos alimentados como cerdos con series y series, yo mismo, yo ya no lo soporto. Y también es interesante que toda esta cosa del entretenimiento streaming impide esta necesidad profunda de comunidad que tenemos y no está al servicio de esta necesidad profunda de comunidad. Estamos muy solos a causa de este entretenimiento, por muy buenas que sean las series. También casa de papel, no mejora la cosa. Todavía uno lo ve y acaba más deprimido todavía por hablar de un templo sagrado español. Es realmente una sequía, es un desierto. Si el teatro llama, pide su sitio, su tanda a nivel digital, tiene que lograr algo que todo este entretenimiento, este streaming de entretenimiento no logre. Tiene que contarnos algo que no logren. De los grandes temas y tragedias humanos a los cuales ahora mismo nos estamos enfrentando. Muerte, el miedo a la muerte, el aislamiento y grandes deseos de libertad. Todo esto no tiene que ver con hombres que disparan con pistolas en las series. Necesitamos otros temas. Y ahora hay que pensar qué formatos podemos encontrar para ello. Naturalmente, da igual lo que expliquemos, tenemos que sentir y vivir algo conjuntamente, como espectadores y también como hacedores. Eso es totalmente insustituible. En una pantalla siempre perderán gran fuerza. Creo interesantemente que en este esfuerzo por las nuevas formas, la imagen se sobrevalora totalmente, la imagen. Eso en nuestra generación ya no lo vivimos. Pero antiguamente había la pieza radiofónica. En la que toda una nación estaba ahí con la oreja puesta y escuchaba una pieza radiofónica. Y oía el mismo texto, toda una nación. Esto quizás era mejor. Y una traslación estilística superior a esta imagen que nos reduce tanto, ¿no? Este formato tan pequeño, ¿vale? Mi iPad que es así, entonces está así, pero el mundo es enorme. Y si no la puedo enseñar, entonces mejor apagó. Y entonces solo hay el sonido, la voz, que quizás es más grande, es mayor. Ahí yo, en mi lugar, o sea, yo experimentaría por ahí si fueran los teatros. A propósito de este tema, quería compartir contigo y con la gente que nos está acompañando una reflexión del filósofo coreano Byung Chul Han, que por cierto ejerce en la Universidad de las Artes de Berlín, o sea, acerca de donde vives, que recientemente ha publicado su último ensayo, La desaparición de los ritos. Y leo un texto pequeñito de él. A pesar de la hipercomunicación digital en nuestra sociedad, la soledad y el aislamiento aumenta. ¿Qué es lo que se llama? Continuamente a comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos o preferencias. Incluso a que contemos nuestra vida. Cada uno se produce y se representa a sí mismo. Todo el mundo practica el culto, la adoración del yo. Por eso digo que los rituales producen una comunidad sin comunicación. En cambio, hoy prevalece la comunicación sin comunidad. Cada vez celebramos menos fiestas comunitarias. Roland, en estos tiempos del COVID no solo se ha acelerado la hipercomunicación virtual, como la que estamos teniendo ahora, sino que estamos ante el serio peligro de que la distancia social se convierta en frialdad social. Por eso te pregunto, ¿desde la dimensión ritual del teatro, qué papel crees que tendrá el teatro para ayudar a reconstruir este vínculo roto de comunidad, de esta sociedad hipervirtualizada que tenemos? En un tiempo después de la COVID, en mi fantasía, tendrá una importancia enorme. Llegará el día en que podremos volver al teatro y la comunidad que viviremos ahí la percibiremos de manera totalmente distinta y será genial. ¿Por qué necesitamos esa sensación de comunidad? Y también la necesitamos en otros ámbitos como el fútbol, el deporte. En Alemania se vuelve a jugar al fútbol, pero sin público. Pero si vamos al teatro, algo nos quedará muy claro que hemos olvidado. Incluso nos molesta un poco estar con toda esa gente, ¿no? Que tose y que se mueven y hacen ruidos. Lo vamos a experimentar de manera totalmente nueva. Y creo que es una oportunidad enorme para el teatro. Y ahí se volverá interesante para los autores. Será una gran oportunidad porque un público que está tan hambriento que, igual que antes de la invención del cine y de la televisión en el teatro, como autor a este público no le puedes explicar, perdonadme la expresión, ninguna mierda. Ya no será momento para chorradas postmodernas. Ya le hablaremos a la comunidad y será interesante. Será muy potente, creo. Pero parece que vamos a tardar un poquito para conseguirlo. Hace unos días estuve hablando con Ángela Morleón, la directora de la revista Primer Acto, a quien conoces cuando publicó el monográfico que te hicimos y que se publicó de gran juego en esa revista. Y se me ocurrió preguntarle a Ángela si cree que surgirán nuevos temas en el teatro posterior al coronavirus. A lo que Ángela me respondió con esa precisión tan morleónica me dijo los temas siguen ahí. El riesgo es no verlos precisamente porque han quedado tras la cortina del COVID. A propósito de esta reflexión de Ángela, te pregunto, ¿crees que nos enfrentamos a este peligro? ¿Habrá un desplazamiento de los temas a causa del coronavirus? ¿De momento ya? De momento, sí, son desplazados. La mayor parte de los temas se han desfasado a un segundo plano. a pesar de estar siempre presentes como paisaje de fondo, el COVID en América, en Estados Unidos, ha atacado según tu clase social. Ese sería un tema teatral. pero si el COVID y el gran trauma cuando se vuelva a levantar ese telón, creo que volveremos a los temas de antes pero con mayor fuerza. A los grandes temas. si yo tuviera un pequeño teatro que lamentablemente no tengo en algún lugar del mundo, seguramente la primera obra que pondría en escena sería Edipo. Empezaría de verdad de nuevo desde el principio y luego reconstruir poco a poco para unificar todas las voces del mundo. Por la conversación ya sabemos que te has vuelto a poner en marcha. Estás en Malmó, Suecia, en pleno proceso de ensayos. Pero ya que te tenemos aquí, nos podrías contar algo sobre tus últimos proyectos, en qué estás trabajando o qué tienes en mente al futuro? creo que realmente la pregunta de Muni que es una obra sobre el tema COVID. Yo dije, bueno, me voy a tomar mi tiempo, pero me interesa muchísimo porque esta obra toda la situación es un antes y después permanente. Y después de que ahora el COVID nos ha sobrecogido, nos damos cuenta de lo que era el mundo y un rompimiento tan espectral solo se vive cada mil años. Una doctora ha dicho una pandemia no la hay cada semana, gracias a Dios, sino cada mil años. Este es uno de los temas con los que estoy pensando a nivel inconsciente. Siempre trabajo a nivel inconsciente una larga lista y escribo varias obras en paralelo. Pero en este momento para mí sería difícil hablar de otros temas. Temas que antes me hubiera interesado muchísimo, ahora no sabría cómo acceder a ellos, cómo hablar de ellos. Por ejemplo, discriminación, racismo. Grandes temas importantes. es verdad que el telón del COVID está todavía bajado y están en el fondo. Volveré, pero de momento pienso, intento reflexionar este trauma como es trasladable a nivel teatral el trauma del COVID. Pero sin falsos infalsedades. Siempre hay que encontrar una traducción. es una casualidad que ya escribiera, hubiera escrito la pieza de las plagas antes del COVID. Y es el nivel bíblico el factor humano. aunque suene de manera provocativa, entre estos miles de muertos, quizás también la comedia negra. Intento mirar el tema desde todos los puntos de vista. Golan, te quería hacer una pregunta a propósito de tu prolija carrera. Porque es verdad que aquí en España, con excepción de los montajes que se han hecho en Cataluña de la Nitarab, el Dragdor, la Peggy Picky, lo cierto es que montajes de tus obras en el resto del territorio nacional siguen siendo escasos. Por eso te pregunto, ¿qué obra te gustaría que fuese representada para dar a conocer tu teatro al público que todavía no te conoce en España? Creo que la grieta en el mundo que tengo que enviarle a Albert sería muy, muy interesante porque habla de la crisis antes de la crisis. también en el sentido religioso del país por el, por este ataca el tema de la religiosidad en la pieza. Esto en este país un poco religioso podría ser interesante. Sí, solo un poquito. Para un público de ahora podría ser muy, muy interesante. si pudiera escoger sería este, pero bueno. Ok, bueno, estamos entrando en la recta final de las preguntas que yo tenía un poco preparadas para hacerte, con lo cual os voy animando a que hagáis, si no lo habéis hecho ya, enviéis preguntas para Wolan. Entonces, voy a, hay una pregunta que yo, por mi fascinación que tengo como lector tuyo que no me quería resistir a hacerla, ¿vale? Para los que todavía no están muy familiarizados con tu teatro, me gustaría dejar claro que es una producción muy diversa, tanto en lo temático como en lo formal. Pero es cierto que en muchas de ellas hay una clara pulsión narrativa, es decir, en donde recurres a mecanismos de la narrativa para crear tus historias. Estoy pensando en obras como Anoche Ara, que ya la hemos mencionado, en donde los protagonistas narran lo que ven, lo que hacen, lo que piensan, en una especie de encadenado de monólogos que se entrelazan. Pienso en El dragón de oro, donde el mecanismo narrativo te permite saltar no solo entre los personajes, sino que también te permite viajar por imágenes poéticas tan potentes como entrar en el hueco de una muela arrancada y ver a un joven inmigrante asiático y a la familia de un joven inmigrante asiático que le habla, o pienso en ese gran monólogo a varias voces que es El gran fuego y que dibuja un paisaje que recuerda a los grandes lienzos de Bregui. Aquí en España estos recursos suelen ser encasillados bajo una definición a mi manera de entender bastante desfasada y encorsetada me refiero a la etiqueta de teatro narrativo y todavía para muchos me refiero tanto a público general como a profesionales de la escena esta etiqueta tiene una acepción negativa en cuanto a que se entiende que lo narrativo es un elemento que va en contra de la esencia dramática del teatro. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y en el contrario creo que la narración es el origen del teatro en absoluto. El teatro explica historias y luego evidentemente hay personajes trajes y bambalinas y focos y muertos en sillones rojos pero el elemento central del teatro es bajo mi punto de vista la narración y un narrador talentoso que poco a poco se va transformando en los personajes de los que hago eso es una forma muy muy simple del teatro eso se da a menudo tiene un efecto poco quizás primitivo pero creo que tiene un potencial humano enorme porque permanentemente nos explicamos historias y porque creo que en el teatro clásico con gente con buenos trajes etcétera que están alrededor del escenario y hacen grandes gestos ya lo conocemos tenemos que encontrar un teatro que nos hable al alma y en el cual el tema central no sea la representación de nosotros mismos como una forma de arte bueno son las ocho lo sé porque estoy oyendo a mis vecinos aplaudir lo cual significa que voy a ir terminando mi tramo yo tenía una última pregunta pero ya me la has respondido porque te iba a preguntar precisamente por tu faceta como escritor de narrativa precisamente porque hace muy poco telepromoción se ha publicado la que fue tu primera novela en en castellano una clara y gélida mañana de enero a principios del siglo XXI que la recomiendo vivamente y que curiosamente la he releído durante este confinamiento y ese lobo que se acerca a Berlín y que va enloqueciendo a la gente conforme que lo va viendo de repente resuena mucho a COVID pero bueno voy a dejar esto y voy a leer voy a empezar a leer algunas de las preguntas que ya me están enviando por ejemplo esta pregunta que te hace Álvaro Subies dice así hola Roland estoy trabajando en el personaje del conserje de la noche árabe porque lo vamos a montar en Madrid ¿cuál es tu punto de vista sobre dicho personaje? ¿cómo lo entiendes tú? ¿cómo? es una pregunta muy difícil y amplia es uno de mis personajes favoritos en absoluto es alguien que hace un largo viaje y a su vez se gira en un círculo trágico en un círculo surrealista esto no responde realmente la pregunta es un poco esetórica este círculo se transforma en una espiral creo que no puedo ayudar mucho esta respuesta pero creo que es una figura llena de dudas y extraña me llega otra esta la tienes que responder muy bien porque es de mi directora de tesis Jara Martínez o sea que le tienes que hacer quedar bien dice Jara el teatro online es un paliativo pasajero o se quedará como fórmula aunque volvamos a las salas ¿se convertirá en un arte nuevo al margen del teatro presencial? creo que cuando vuelva a ver teatro a nivel físico yo como mínimo no pienso entrar en el teatro digital para Zoom y otras plataformas será un golpe duro y tengo muchas ganas de que ocurra la siguiente me pregunta me llega de otra persona que conozco un actor que es Javier Pérez Acebrón con el que trabajaste en el laboratorio de Odisea que hiciste en Matadero hace dos años y Pérez Acebrón pregunta ¿qué vamos a hacer con toda esta tristeza acumulada? Hola Javier creo que tenemos que reír mucho tenemos que intentar superarlo llorar más atravesar realmente los grandes sentimientos permitirlos y esto para conectarlo con la pregunta de antes el teatro digital no lo logra esto tenemos que encontrarnos en una sala de ensayo ver a un actor ver qué le pasa se tiene que revolver y tiene que retozar y vivir la vida del teatro la auténtica vida del teatro siguen siguen llegando preguntas en este caso es de Sonia Alejo Martínez y dice respecto al teatro que necesitará ver la gente ¿no crees que se banalizarán los contenidos? que el público tal vez prefiera evasión y entretenimiento en lugar de reflexión y exposición de la condición humana? ¿cómo redirigir nuestro compromiso escénico? ¿hacia dónde? no creo que la gente vaya a querer ser entretenida ya 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 han tenido bastante entretenimiento idiota en Netflix creo que creo una oportunidad real para el teatro para grandes tragedias humanas bueno yo la verdad es que ya me siguen entrando preguntas creo que nos dejan hacer alguna más mira de hecho entra una de de Enrique Torres Infantes que también lo has conocido porque estuvo en el taller que impartiste de dramaturgia en el nuevo teatro suterizo de hecho dice yo tuve la suerte de disfrutar de uno de tus talleres en Madrid y fue impresionante ¿disfrutas con esa faceta pedagógica tanto como la escritura? depende de dónde en el fronterizo siempre es un gran placer y realmente teníamos la intención de hacer ahora otro juntos de hacer otro taller que lamentablemente cayó pero siempre depende de con quién se trabaja como son los cursos en los talleres de Madrid y también en Barcelona la atmósfera y la creatividad del grupo y la curiosidad del grupo siempre fueron muy especiales la verdad y es interesante lo que dice Enrique acerca del rechazo al teatro narrativo en los autores y en las actrices en los con respecto a los que estuvieron en los talleres también hablo de la odisea en el matadero mi experiencia es la contraria es que eso fue recibido con gran curiosidad y como casi con alivio esta vuelta a la narrativa bueno ya se nos ha acabado el tiempo así que vamos a ir despidiendo este encuentro que para mí es un hermoso cierre de círculo porque nosotros empezamos a fascinarnos con tu teatro mi hermano y yo en el nuevo teatro fronterizo con Sánchez Sinisterra eso nos hizo querer ir a conocerte y hacer un taller en la sala Becque donde te conocimos y ese taller era para poder escribir la obra que terminamos estrenando en el Centro Dramático Nacional así que de alguna manera el círculo se ha cerrado Roland muchísimas gracias por compartir este ratito de charla con nosotros gracias a la gente que nos ha acompañado en redes y nada os emplazo a que podáis asistir al próximo encuentro y que visiten la página web de la ventana del CDN para estar al día de los contenidos que se seguirán generando durante esta semana así que muchas gracias Roland muchas gracias Albert ha sido un placer y nada yo creo que cae el telón un placer gracias gracias a la próxima un placer de la ventana